Bien, y en la región de Ancash por fin se regularizó la situación de los regidores electos del Distrito de Independencia y recibieron sus credenciales como futuras autoridades. El jurado electoral especial también entregó su credencial al alcalde Lalo Villa. En el Distrito de Independencia, a la organización política Alianza Gobierno Judicial de Acción, ahora ha tenido la más alta votación y procede a entregar las respectivas credenciales de alcaldes y regidores del Consejo Municipal Digital de Independencia para el pedido de gobierno municipal 2023-2026 a los siguientes ciudadanos. Lalo Villa electo alcalde del Distrito de Independencia recibió las credenciales como alcalde para el periodo que iniciará el 2023. Conjuntamente con sus regidores recibieron las credenciales por parte del jurado electoral especial de Guaraz, que en ceremonia anterior por algunos problemas con la lista de regidores no se realizó dicha entrega. Por cuanto ya ha solucionado el tema, se realizó la entrega de credenciales. Hoy que hemos merecido la más amplia votación, pero espero que el trabajo sea constante también del propio vecindario. Esta va a ser una gestión donde el vecino tenga su primera voz. ¿Qué edificios se puede referenciar? Todavía. El proceso de transferencia nos va a permitir conocer qué calidad de equipo humano tenemos. ¿Qué edificios se puede referenciar?